Yo me decía que había una especie de arreglo, el intendente, inclusive hay grabaciones por allí, lo que habían hablado en su momento. ¿Cuál era el arreglo que le habían prometido? ¿Cómo es el tema? Él nos prometió a nosotras que tenía seis plantas para poner, que se iba a respetar por lo menos el del listado que él nos dio, a los sumos iba a poner dos o tres o cuatro, y el resto se lo dejaba él para los de ellos. No cumplió, no cumplió con lo que él dijo. Él nos dijo, yo no voy a poner a ningún funcionario, los funcionarios se van conmigo, se va Mónica, se va Natalí, se van todos conmigo, y hoy en día pone a Marcela y a Mónica que son funcionarias. Entonces él faltó a nuestra palabra, él se burló de nosotros, a mí me da la impotencia esa que se burló, porque él supuestamente a nosotros nos deja en un listado porque se basa en los años, como yo te digo, te vuelvo a repetir, yo entré en el 2008 con el Mario González, entonces tuve dos años sin un seguro, trabajando así nomás. O sea que yo trabajaba porque me gustaba trabajar, nomás que no tenía seguro, me llegaba a pasar algo, no me cubría nada. Y cuando el chico de Vara, que no tengo nada en contra de él, porque él también ha trabajado con nosotros, él tiene más años con nosotros, cuando él dejó de trabajar en lo del siglo Scrimaglia en el 2011. Entonces yo lo que voy es cómo se basan los años acá, cómo nos basamos los años. Es decir, el caso de Vara entró en el 2011 cuando está antes que él, y así ha sido nombrado él lo que está diciendo. Porque supuestamente nosotros no tenemos la antigüedad que tiene él, entonces si él se basa en eso, en qué no está, a mí realmente, a mí, perdón la palabra, me cagó en dos.